hola amigos bienvenidos a en la ruta bueno si me siguieron hoy en instagram como les dije ayer en el vídeo de el mundial y la etapa contrarreloj mixta en la que iba a estar hoy haciendo un poco de historia sobre la llegada del clásico de rcn a esta zona de la vega cundinamarca bueno pues fue una experiencia increíble y hoy no es un vídeo tan informativo porque pues les soy súper sincera no estoy muy enterada del calendario local de lo que ocurre acá en colombia porque no más seguir el calendario del world tour pues eso lo tiene uno saturado todo el tiempo pero bueno hoy había que hacer un paréntesis gigante porque clásico llegaba a la vega y bueno se acuerdan que el sábado pasado les hice un vídeo diciéndoles pues que por aquí va a llegar el clásico justo en ese punto hoy fue el ataque culminante de alexander cepeda un ecuatoriano de 21 años que la verdad este vídeo está enfocado es a destacar su labor porque el próximo año va para italia a correr con el equipo androni giocattoli que ya muchas veces lo he mencionado es como el trampolín para el world tour y bueno aparte de eso que por ahí han pasado corredores de la talla josé serpa en la entrevista que le hicimos a josé serpa hicimos un destacado al androni giocattoli del señor gianni sabio y aquí les dejo el link para que vean también la entrevista y bueno es una escuadra que es de categoría profesional continental pero sirve para plataforma para que se muestren a equipos del world tour y también son unos cazadores de talento natos de ahí salió egan bernal salió un rodolfo torres también salió iván sosa y bueno ahora están ya con este nuevo talento ecuatoriano que en el mes pasado de agosto corriendo el tour del avenir se ganó la última etapa y también se ha lucido en representación de ecuador en los campeonatos panamericanos en colombia corre para un equipo profesional colombiano y bueno hoy se llevó la etapa reina nada más y nada menos y el recorrido era brutal 121 kilómetros partiendo del municipio de la dorada terminando en la vega y con dos puertos de montaña de primera categoría como lo es el alto de la mona y el trigo y aquí la vega segunda categoría cosa que les digo de verdad me enorgullece gratamente porque saber que por ahí es donde yo entreno todo el tiempo y que está esta subida sea categoría de segunda guau de aquí para arriba el alto del vino si es de primera categoría entonces bueno eso eso demuestra que todavía hay piernitas y bueno tengo que confesarles que la experiencia ver llegar el clásico rcm aquí a la casa fue súper grato porque pasa por mi cabeza todo mi pasado ciclístico desde diferentes etapas de mi vida desde cuando era chiquita porque así fue como empezó esta afición que mi papá me llevaba a ver la llegada de las etapas de la vuelta a colombia así comenzó toda esa pasión mi papá fue ciclista para los que no lo sabían bueno un ciclista aficionado que también intentó correr pero llegó hasta cierto punto pero toda la vida el recuerdo que yo tengo es de mi papá montado en una bicicleta los sábados y domingos saliendo a entrenar y bueno eso fue lo que a mí me marcó y lo que también pues me motivó en algún momento a tomar la bicicleta y empezar a darle a esto con tantas ganas que terminé convirtiéndome en ciclista profesional compitiendo con las mejores corredoras de colombia en la categoría de ruta y bueno también me medí un poquito en la pista aunque no me gustaba para nada pero era requisito de la liga para poder correr en ruta también participar en campeonatos de pista es el estar en carrera pues el ambiente la gente la el ánimo que le da a los corredores me hace recordar ese esos momentos de cuando era ciclista y uno iba en la mala y la gente empezaba pues a darle ánimos y eso era como un empujón para terminar y salir ya de eso así que la experiencia de hoy me deja demasiado satisfecha no este vídeo no es un vídeo así súper informativo porque les digo y les confieso no tengo la suficiente información y conocimiento de lo que está pasando en el ciclismo nacional lo que sí sé es que este chico que hoy ganó fue un talentazo hizo un ataque a tres kilómetros de meta alcanzó alexis camacho del equipo zenu col deportes y los apalastó a todos porque se fue en solitario y esa llegada es durísima detrás venía óscar sevilla a 15 segundos el líder y bueno se salvó de que se lo comiera vivo ahí sobre la meta y pudo celebrar el ecuatoriano de 21 años que tiene mucha más carita de niño que el mismo richard carapaz y bueno ya con él son cuatro los corredores ecuatorianos que han pasado por procesos de equipos colombianos que le han servido de trampolín para irse a europa como lo es richard carapaz jonathan narváez y jonathan caicedo que he dicho a poder ver un corredor de estos ahí en vivo además que fue súper grato poder compartir con gente que en algún momento pues también conocí en las carreras corredores que son de de la época en cuando yo viajaba a tomar fotos a hacer vídeo para equipos como supergiros retrans entonces aquí les comparto unos pequeños fragmentos de lo que fue la entrevista a walter pedraza juan martín mesa a miguel ángel rubiano y bueno fue súper chévere poder verlos compartir y me quedé con las ganas de ver y de conocer en persona a josé serpa porque nos hablamos mucho por whatsapp pero nunca nos hemos podido dar un abrazo personalmente allí en persona así que ídolo esa queda pendiente quería compartirlo con ustedes para que entiendan un poquito también de dónde viene esta pasión mía que no es sólo pues de pura locura que me dio un día de desocupada sentarme a ver carreras de ciclismo no desde que era chiquitica y tengo uso de razón iba a ver las carreras de ciclismo luego crecí y empecé a competir en la categoría femenina y ya a nivel profesional pues nada hice el cubrimiento de carreras que fue una gran experiencia desde la moto tomar fotos adrenalina eso sí total y bueno ahora desde youtube y las plataformas digitales haciendo comentarios y analizando el ciclismo así que les agradezco infinito a todos los que me apoyan a todos los que se están sumando a la comunidad en la ruta gracias por suscribirse por activar las notificaciones gracias a los que me ayudan a compartir estos vídeos porque esto hace que la comunidad de en la ruta crezca cada día más recuerden que estoy organizando una salida con los seguidores inscríbase a través del correo electrónico en la ruta punto bike tours arroba gmail.com y a través de ese medio pues vamos a estar estableciendo comunicación gracias por acompañarme recuerden que estamos en mundiales de ciclismo esta semana les estaré haciendo la previa de la contrarreloj de los élites y de la prueba de gran fondo que será el próximo domingo 29 de septiembre seguimos en la ruta y